qué tal muy buenas bienvenidos a tradición del informe botellos en esta ocasión nos vamos a centrar en el cádiz una de las alegrías de esta temporada la permanencia para todo el fútbol andaluz de un equipo tan emblemático que se movió muy bien en el mercado de invierno y firmó no solo a una columna vertebral de futbolistas sino sobre todo a un técnico que pudo y supo dar la vuelta a una situación muy delicada sergio gonzález el técnico llegó con el equipo en puesto de defenso y supo dotarlo de una identidad que se ha asentado a lo largo de las 18 jornadas en las que ha podido conducir la nave cadista un equipo que sólo ha perdido en cinco ocasiones palabras mayores muy importante la identidad es el gran aspecto esa manera de saber jugar sus cartas desde el punto de vista táctico y convencer a la plantilla desde el punto de vista del liderazgo para afrontar fuese cual fuese el rival los partidos con una identidad muy definida estamos viendo como en la última jornada ante el arabel le dotó de consistencia en el centro del campo y de pegada en la parte ofensiva pero quiero compartir con vosotros cómo esta identidad se ha mantenido ante diversos escenarios y sobre todo ante rivales muy complicados por ejemplo este empate ante el real madrid con una manera de jugar que podemos ir desgranando desde atrás hacia adelante una defensa atrevida tirando siempre el fuera de juego prácticamente en tres cuartos un centro del campo siempre con un doble pivote banda de lateral largo y sobre todo extremos puros y después dos delanteros son pocos los equipos que en primera división se atreven a jugar sobre ese 1442 tan simétrico y sobre todo tan ofensivo con dos delanteros centro hay que tener en cuenta también que este caden en la primera vuelta ha jugado con un sistema tal vez un poquito más defensivo igual de competitivo pero menos eficaz esa eficacia al final se ha encontrado sobre todo moviendo las piezas de mediocampo hacia adelante desde la libertad es sergio un entrenador que maneja muy bien la pizarra que sabe adaptarse a los distintos sistemas y sobre todo a la plantilla que tienen y aquí por ejemplo ante un equipo tan rocoso como el valencia supo dar más libertad a uno de los dos puntas para que pudiese venir al centro del campo a definir el otro delantero centro por ejemplo lucas en punta y negredo prácticamente como un centrocampista más pero esa manera de jugar esa libertad en tres cuartos de campo contrario y sobre todo esa consistencia en el centro de la sala de máquinas es lo que ha dotado de un estilo muy competitivo a un cádiz que sobre todo me parece da hacia la parte ofensiva esa pizca de eficacia y sobre todo de inteligencia táctica las bandas siempre profundas siempre intentando no ceder en el 2 contra 1 ante cualquier extremo rival siempre además teniendo en cuenta la eficacia de esos fichajes en el mercado de invierno luis hernández o por ejemplo lucas en la parte ofensiva pero sacando el máximo rendimiento también a los jugadores que salían desde el banquillo el trabajo psicológico de sergio el trabajo de convencer una plantilla en esa situación tan complicada ha surtido efecto ha sacado lo mejor de los futbolistas desde lo individual para llevarlo a los colectivos y nombres propios como negredo espino lucas por supuesto están al frente de las estadísticas pero me parece que sobre todo volver a contagiar a la afición ha sido clave para llevar a este cádiz una temporada más a la máxima competición nacional